Hoy lunes se reanuda la actividad laboral no esencial en las empresas cuyos trabajadores no puedan teletrabajar. Tras el fin del permiso retribuido recuperable, volvemos a la situación de los primeros 15 días del estado de alarma, aunque manteniendo el carácter preferente del trabajo a distancia y reforzando las medidas de protección e higiene. Una vuelta a la actividad para sectores como el de la construcción o las oficinas, donde tras dos semanas de inactividad ya se ven empleados en sus puestos de trabajo. En cambio, sigue prohibida la apertura de locales y establecimientos minoristas que no presten servicios de primera necesidad. Entre las medidas de protección para los trabajadores que regresan hoy a su actividad, se encuentra el reparto de mascarillas en los transportes públicos, así como establecer un aforo máximo o escalonar los horarios laborales en las empresas que lo requieran. Aunque el estado de alarma continúa como mínimo hasta el 26 de abril, desde hoy la actividad laboral vive una recuperación paulatina de la normalidad.